Hola presentación, porque en realidad yo no soy muy bueno hablando con la gente, os voy a ser sincero no soy muy bueno hablando pero trato de hacer mi esfuerzo así que chicos espero que les guste este vídeo lo he hecho con bastante trabajo en el sentido de meterme ganas para poder lanzarlo porque llevo como tres días con la idea en la cabeza y llevo como todos tratando de grabarlo no se me daba simplemente decirles que he tratado de explicar de forma general como es que yo he aprendido a hacer las cosas que hago en el pvg no es muy complicado no es muy difícil de entender lo que sigo a hacer es bastante inversión de tiempo y bastante proyección si tú no tienes una meta es bien complicado que trates de en algún momento hacer lo mismo que se hace en el vídeo o inclusive mejorarlo no porque hay personas que tienen talento pero no no tienen entrenamiento entonces ahí no hay avance sé que nada más que decirles lo siguiente bienvenidos a la primera clase voy a hablar sobre el manejo y control de las armas más que nada a posicionar tal disparar y uno que otro consejo el día de hoy no ya así es que puedo en un futuro lo estructura mejor estos vídeos pero por el momento los lanzo como puedo porque porque no se me da el hablar nada más que por eso así que gracias por comerse este minuto y medio de introducción así que vamos a hablar de una vez no número uno lo siempre debes apuntar con la mira a veces puedes tan solo clickear y serás el que tome la iniciativa al disparar esto se te hará una ventaja eso eso te va a dar una ventaja sobre el rival y a la vez también es una desventaja en dos ocasiones la primera es mientras más cerca tienes al rival es cuanto menos tienes que apuntar con la mira y más usar el clickeo automático de frente y disparar con el clickeo si tú vas a usar el scope de la mira vas a perder unos segundos importantes en los cuales tu rival puede tomar la ventaja sobre ti así que a considerar eso chicos en los momentos en los cuales estén en un 1 versus 1 o tal vez contra más de uno pero siempre atentos a qué distancia está tu rival de ti eso es muy importante segundo manejar los accesorios con los que estés más familia familiarizado hay que voy con esto hay accesorios los cuales te dan mayor control de manera vertical otros que te dan control de manera horizontal otros que te ayudan a apuntar mucho más rápido otros que simplemente están puestos para pues persona es simplemente como que un low mid y high no al momento de hablar en una pirámide de atachments ahora que atachments son mejores para cada persona en general la gente dice que la mira naranja roja como le quieras decir es muchísimo mejor que cualquier otra yo pienso que depende de lo que quieras hacer con la con el atachment o con el grip cuando lo quieras mencionar depende lo que quieras hacer ok hay tres cosas que tú puedes hacer con este está el full auto está el burs y está el tapeo o como algunos le dicen la y no sé el burs se refiere a las tres balas que tiras este mecanismo se pudo se puede encontrar en la m16 que tiene dos modos de disparo normal y burs y el automático el full auto lo encontramos en cualquier arma que tenga el modo automático como está dicho ahí el modo normal ya sabemos que es el tapeo entonces si tenemos esas tres esos tres modos de disparo dentro del juego no estoy diciendo en una sola arma y estoy hablando en general podemos más o menos elegir qué arma utilizar y también qué grit colocarle no yo me estoy acostumbrando bastante a utilizar lo que es el grip de dedo que no es perdón de pulgar que no es en realidad muy recomendable para las personas que no tienen un control de rico y mediano o que no o que no han sabido en algún momento lo que es el rico o practicado esto no porque por dos cosas primero que no es muy fácil la línea de de full auto la línea de burs y es sencilla la verdad es sencilla la línea de burs la 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 attachment de dedo no voy a meter mucho en esto pero simplemente ahí pueden ver cómo es que son los resultados de utilizar la mira por cuatro en este en este attachment en este grip de pulgar no como ya les he dicho más adelante voy a armar los vídeos con respecto a los attachments que es muy muy interesante la verdad aprenderlo no pero siempre utilizar el attachment con el cual tú estés más familiarizado luego cuando ya sepas posicionarte para disparar cuando ya sepas decidir entre cómo apuntar y qué parte pues comenzamos a practicar lo que es el full auto con algunas miras de mediana distancia las de corta distancia no las voy a poner dentro de este de estos consejos que voy a dar porque porque en realidad es muy complicado aprender las chicos y simplemente agarra la mira punto rojo hacer tu apuntar otro segundo clic presionarlo y bajar lentamente el mouse dependiendo de tu sensibilidad hasta el punto en el cual tú te des cuenta que estás manteniendo en la mira en un modo estático si no tiene que estar 100% estático no tiene que ser una roca eso por favor yo quiero que entiendan eso pero que sí que mantenga un radio por lo menos pequeño si un radio pequeño no me van a dibujar por ejemplo un círculo del tamaño del tamaño de una persona no por lo menos que sea un círculo que tenga la forma de una cabeza de una cabeza de un personaje del pugui con eso yo creo que tú estás suficientemente capacitado como para decir que controlas el full auto de una arma con mira punto rojo mira holográfica mira por dos yo hasta ahí lo puedo ponerlo porque la mira por tres ya cambia un poquito más ya no es tan fácil como las miras normales que las miras cortas perdón que es muy punto rojo mira gráfica sí sí es sencillo aprenderlo si no no digo que es algo otro mundo pero para las personas que están comenzando a aprender el full auto yo creo que es algo que pueden ir aprendiéndolo con a la par perdón de los attachments cosa que aprendes las dos cosas al mismo tiempo y ya sabes al punto en el que tú manejas tu full auto que attachment utilizar en ciertas situaciones ya les explicado son tres tipos los que tú tienes de disparo tienes el full auto tienes el burs y tienes el tapeo que es el one tap como algunos que lo conocen espero que los consejos que les he dado el día de hoy les hayan servido de algo he respondido las preguntas que me han hecho con respecto a esto y simplemente voy a dejar lo que son los comentarios de la publicación en facebook agradecer a la gente a las personas que han motivado a que este vídeo salga decirles que este minuto y medio de introducción pues tuve que lanzarlo porque no soy muy bueno hablando la verdad para las personas o sea puedo lanzar vídeos x cosas que me interesan pero cuando quiero responder o hacer una clase es medio complicado voy a ir mejorando les prometo eso la verdad simplemente les pido que se suscriban al canal le den una recomendación este vídeo una compartida tal vez y que no se olviden que estoy subiendo clips y clips así medios divertidos con el show play que estoy utilizando ahora de nvidia para grabar vídeos a mi página de facebook lo pueden encontrar como judro cast o en twitch me encuentran de vez en cuando como tsn judro los links y toda la onda va a estar sobre el vídeo y sobre la descripción de este mismo los espero en el próximo vídeo que tal vez esté sacando la continuación de éste es mucho más que seguro que el próximo vídeo va a ser la continuación de éste tal vez viene otra cosita pero por ahí va en esta semana estamos lanzando más cositas para el canal de youtube muchas gracias suscriban se nos olviden darle like compartir comentar y lo más importante practicar ahí nos vemos en pochinki vos hablamos un saludo